Llegó el momento, Paula Echevarría presume de beso con Miguel Torres como hizo con Bustamante. La relación de Paula Echevarría y Miguel Torres está pasando por su mejor momento, al menos, así lo demuestra la acaramelada felicitación que el futbolista le dedicó a su novia en redes sociales y que ella misma se encargó de compartir en Instagram a través de una story. Se trata del primer beso que la pareja ha compartido de manera pública, aunque su amor haya sido exhibido en diferentes fotos captadas por los medios. El 41 cumpleaños de la actriz ha sido el momento perfecto. Los posados, cariños, besos y gestos a los que Paula Echevarría nos tenía acostumbrados durante su matrimonio con David Bustamante se han hecho esperar con su nueva pareja. Por fin, la actriz ha dado un nuevo paso con Miguel Torres. Descubre más, los 10 looks que confirman el gran momento de Paula Echevarría con 41 años. La presencia de Miguel Torres en el Instagram de Paula Echevarría ha sido, de momento, testimonial, puesto que nunca ha protagonizado una instantánea con ella y solo se le ha podido ver en fotografías grupales. Cierto que es que la trascendencia de Miguel Torres en la red social de Paula es mayor de lo que pueda parecer. Puesto que durante gran parte de este verano ha sido el encargado de fotografiar a la actriz en sus posados. El mejor fotógrafo, indicó la propia Paula Echevarría sobre su novio. Durante su relación con David Bustamante, la actriz fue muy activa al exhibir su amor en redes sociales. Será este el comienzo con Miguel Torres. En dicha red social, Miguel Torres ha optado por el mutismo desde que se consolidase su relación sentimental con Paula Echevarría. El futbolista no sube una foto desde el 6 de febrero. De hecho, el mensaje que su novia sacó a la luz es el primer gesto público de Torres hacia su pareja. Actualmente el futuro del jugador del Málaga es una incógnita, en plena pretemporada con el equipo de la Costa del Sol, el ranran de un posible traspaso a un equipo de Madrid sigue sonando. Mientras tanto, Paula Echevarría ultima las obras de su nueva casaza en la capital, que se encuentra muy cerca de la que compartió con David Bustamante, y a la que pretende mudarse en los próximos meses. Gracias.